¡Suscríbete al canal! ¿Qué es la dieta natural? Bueno, como su nombre lo dice, es dar alimento real, balanceado, completo a nuestros perros y gatos. Ok. ¿Y qué beneficios puede tener la dieta natural? Muchísimos. Empezando porque disminuimos la probabilidad de enfermar. Esto al descartar el alimento ultraprocesado, los concentrados que tienen alimentos de mala calidad y muchos químicos dejamos de estimular el organismo o hacerle ese daño. Por tanto, este alimento que es húmedo, rico y nutrientes reales nos permite prolongar la vida del animal que es por eso frecuente ver animales de más de 20 años donde el pilar de su alimentación es la comida natural. Ok. ¿Cómo hago yo en casa para poder preparar alimentos naturales? O sea, ¿cómo, digamos, porque muchas personas pueden decir, ah, de lo mismo que me sobra la comida o no, tengo que preparárselo por aparte, lleva condimento, ¿no? ¿Cómo es? Ok. Si bien la comida natural es la mejor opción para nuestros animales, sí tenemos que darlo de manera responsable. Ok. No es dar por dar, hay que educarse, hay que estar apoyado con un profesional en el área porque los animales no pueden, de un pronto a otro, digerir un alimento de este tipo si vienen comiendo un alimento seco. Entonces, antes de ofrecer cualquier alimento natural, deben de recurrir a una asesoría donde el profesional, de acuerdo a la condición de salud del animal y el estilo de vida del animal con la familia, se establezca una dieta. Ok. ¿Todos estos alimentos tienen que ser así crudos o se pueden cocinar? ¿Cómo se le deben dar? Ok. Hay dos modalidades, puede darse cocido y, en el mejor de los casos, crudo. Esto depende mucho de la salud del animal. Y, digamos, si ya yo fuera que digo, bueno, voy a prepararle entonces, no sé, un pescadito o un pollito como este. Digamos, en mi casa estoy segura que mi mamá viene y se lo condimenta y le echa de todo. Con patacones se lo da. Exacto, ella sí puede, exacto, le da un cazado, ¿verdad? Sí, no, no, no se puede condimentar. Ok. Tiene que ser un alimento naturalmente completo, o sea, nada de sal, nada de ningún condimento que generalmente nosotros le ponemos a la comida. ¿Pasado por agua nada más? Cuando es cocido, sí, pero lleva su técnica. Entonces hay que explicarle a los familiares cómo se hace. Ok. ¿Se puede triturar o, digamos, se da así enterito o cómo es? Están estas dos opciones, que una es triturada y una es completa. Esto mucho depende del animal. No todos los animales saben gestionar un pedacito de alita o una sardina. Entonces hay que ver si tiene la capacidad y si no, se empieza por lo triturado y luego ya uno puede llegar a ofrecer partes completas. ¿Y cuánto es el, digamos, yo sé que dependiendo del perrito, uno dice, bueno, tanta cantidad o lo que sea, pero hay como un estimado, porque uno se puede emocionar con esto, ¿verdad? O sea, uno se emociona. Yo digo, es que no va a quedar con hambre. Yo lo digo, esto va a quedar con hambre. Y le sirven unas doce alitas después. Y si uno se come, no sé cuánto. ¿Y cómo le sirve solo una? ¿Cómo es el perrito? Para uno calcular cuánto es la porción. Bueno, eso también depende del estilo de vida del animal, de la condición corporal, del peso, entre otros factores que se determina la ración diaria. Y es importante entender que aquí no es que buscamos que el animal quede lleno, sino que se cubran sus requerimientos, sus necesidades nutricionales. Entonces es muy común ver o que parezca que el animal siempre queda con hambre, pero no, no es así. Sí, porque, a ver, yo le doy azuque alimento y ella digamos que ya, al rato ya, pero yo le puedo dar eso todo el día y se lo va a comer todo el día. Es cierto, es cierto. Entonces, yo creo que lo que está diciendo la doctora es muy importante, ¿verdad? Entender que no es un asunto de llegar a la saciedad, ¿verdad? Sino que llevar las porciones y hay un momento en que ya usted dice, ya, ya comió su porción, se acabó, chan, chan, ¿verdad? Exactamente. ¿Dónde podemos obtener más información? Si yo quiero como indagar más en el tema y me llama muchísimo pues la atención. Bueno, me pueden buscar en Instagram como la doctora Catalina Barquero, también por medio del WhatsApp al 8497-5181. Ok. Y, bueno, querían presentarles a Foxy. Aquí está Foxy. Ve, ya, ya puso atención apenas. Tal vez hagámonos para allá. Sí. Para que puedan ver a Foxy. Foxy vino invitada el día de hoy y va a comer, ¿verdad? Sí, Foxy ya tiene bastante tiempo de comer comida natural, por lo tanto, digamos que cuando ofrecemos porciones enteras ya es como para perros avanzados. Ok. Entonces, este es uno de sus favoritos. Oye, doctora, usted no conoce a mi perro meme. Usted no sabe quién es sukiar. Dice perro, es una aspiradora, vieras. Ella no sabe quién es suki en este mundo. Es una aspiradora igual. Ok, entonces, bueno, ahí lo va triturando porque, como estábamos hablando, Foxy ya tiene como tiempo comiendo, digamos que las porciones así, grandes. Sí. Este, tiene ya incluso más de dos años de estar comiendo comida natural. Todo es un proceso. Y si usted está en casa y le llama mucho la atención de ingresar, iniciar este proceso con su mascota también, pues hágalo acompañado de los expertos y de los mejores. Ahí tiene a la doctora Catalina Barquero, que lo puede acompañar, asesorar y explicar absolutamente todo para que su mascota, pues, también pueda comer de una manera muy, pero muy saludable. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Foxy, provecho con ese alimento que está triturando y vamos a ir con ello que tiene mucho más.